Recuerdo cuando era niño, jugando sin preocupación, cuando de pronto una pregunta vino a mi cabeza. ¿Qué quería ser de grande? ¿Médico? ¿Policía? ¿Abogado? ¿Incluso profesor? ¿Tal vez? Pero si me hubieran mencionado qué te parecía estudiar Ingeniería Económica, no habría sabido qué decir por un largo rato. Ingeniería Económica Pronto los juguetes se convertían en libros, las reuniones con los amigos en círculos de estudio, las horas de juego en horas y horas de academia. Terminaba nuestra época de colegio y teníamos que prepararnos para la universidad. Ingresar a la uni no es cosa fácil. Enfrentar el examen de admisión requería de mucho sacrificio. Al final de la semana de admisión, todos esperábamos con ansias los resultados, excepto, claro, los de la CEPRE1. Ellos ya habían celebrado 15 días atrás. En ese momento pasaban muchas cosas por nuestras cabezas. La inseguridad, el qué dirán, pero sobre todo el miedo a fallarles. Papá, mamá, ustedes saben que hago esto por ustedes. Sin embargo, al final, todo el esfuerzo valió la pena. Un mensaje, una llamada, nuestro nombre en una lista o en la computadora. Solo eso bastó para convertir una tarde de angustia en uno de los momentos más gloriosos de nuestras vidas. Empezando nuestra vida universitaria, vivimos grandes momentos juntos. Nos hicimos grandes amigos rápidamente y nos divertimos con las diferentes actividades, como los retos de aniversario, las olimpiadas, los minicampeonatos, los concursos de danza. Cualquiera era una excusa perfecta para juntarnos y reunir nuestros superpoderes en algo único. Sabíamos que al final lo importante no era ganar, lo importante era que lo hacíamos juntos. Cuando ya estás dentro, suelen decirte lo fácil que es ingresar y que en realidad lo difícil es salir. Que los cursos se van poniendo más y más difíciles. Que el profesor empiece a hablar en otro idioma nunca antes conocido. Tienen razón. Sin embargo, no íbamos a hablar en otro idioma. No íbamos a permitir que todo se quede así. Es cierto, es muy difícil ser bueno en todo. Algunos éramos buenos en algo, otros en otras cosas. Las fortalezas de unos se convirtieron en la guía de los otros. El tenernos los unos a los otros nos ayudó mucho. Pero vaya que nos declarábamos la guerra por el mejor asiento en el examen. Así fueron pasando los años y con ello nuestra vida universitaria. El tiempo pasó muy rápido. Antes de que nos diéramos cuenta, ya estábamos rindiendo nuestras últimas pruebas. Lo que significaba que un ciclo de 5 años se estaba cerrando. Cada uno empezaba a ver sus años futuros. Eso que hará y por lo que se ha estado preparando por largo tiempo. Tienen razón. Nada dura para siempre. Todo comienza y tiene un final. Igual que la vida. Pero hemos aprendido que no importa que no dure para siempre. Lo que importa es que se queda contigo. Adentro. Con todo eso que atesoras y ya nunca dejas ir. Con todo eso que atesoras y ya nunca dejas ir. Con todo eso que atesoras y ya nunca dejas ir. Con todo eso que atesoras y ya nunca dejas ir. Gracias.